eeeeh jaja ¿y qué? antes de todo voy a decir que tengo que mirar aquí si miras ahí, luego vas a ser de puta madre si miras allí... ¿tú dónde miras cuando grabas? que antes de todo tengo que decir que estoy muy cabreado con el señor cámara porque en verano en verano, en principio de verano me grabó un vídeo y le dije yo, para hacer algo diferente en el canal te voy a contar un par de chistesitos bueno, pues a ver dónde están los chistes yo ya ni me acuerdo los que conté dice que lo tiene guardado, mentira seguro aquí nada más que zaga y lo voy a decir el nombre en la camiseta hace mucho Garrido, el nombre en la camiseta hace mucho te quiero ver a ti contando un chiste te quiero ver a ti contando un chiste entonces claro, me van a picar y voy a tener que contar uno y esto es el hijo que le dice al padre dice, papá, ¿la hermana por qué se llama Rosa? y dice, porque a tu madre le gusta mucho la rosa y dice, ah vale, gracias papi y dice, de nada padre no, pero te ha salido no, pero te ha salido te ha salido yo y el del 3000 que te lo he publicado y que te pusiste a grabar, tengo que sacarlo y yo, y nosotros también tenemos y con vosotros también tenemos nosotras te quieren ver Vamos a enfocar a alguien Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchach HERE Mario nosotros quiero decir una cosa si quieres ver la hoja de reclamaciones del blog JORGE Sicián ¿Por qué? Porque lo siguiente mal, explica un poco a Jorge ¿por qué? ¿Qué ha pasado, الخ? sale todo el mundo en el canal menos yo, si ya salió ya que el creature enfócale. Enfócale enfócale Saluda, Yaku, New Generation, y yo no, yo puede ser muy malo, pero yo soy el campeón del 6.000 y subcampeón del 8.000, ojo, 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 y campeón del 3.000 ganando, y campeón del 3.000 que te puse, te lo dije, que el que me gana luego coge ritmo. ¡Suscríbete al canal! Pues no lo sé. Estoy viendo información para sacarlo, para ir a por la cámara, grabarlo, hacer una entrevista, hacer algo con el MVP del año. Podemos darle este año al Pruebo Revelación a Mario, jugador MVP. Yo no miro nombres porque todos los partidos son iguales de duros. ¡Joder, tío! ¡Qué profundo, tío! Parece destacando Vicente Delgó. ¡Peli! ¡Peli! Luego vamos a hacer una entrevistita, tío, a la parejita de este año, tío. A la pareja, a la pareja de tu compañero, que está... ¿Eso, compañero? ¿Podemos decir una cosa, Oren? Venga, puedes decir una cosa. Espérate. Mario, jugador de moda, todo el mundo hablando de demás, pero un torneo que no ha jugado con el Peli. ¡No! Vale, 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 espérate. Ahí tienes que responder, sí. Tienes que responder. ¡Pero, Julio, Julio! Pero... ¿Dónde vas? Julio, Julio. Tú me lo voy a comer yo solo, ¿eh? ¿Tú solo? ¡Madre, madre! ¡Madre, madre! No, no, sí, sí. Mira, pierdo en el primer partido, pero aún siendo mi primer partido, he avanzado más rondas que mucha gente de esta mesa. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Se pone caliente, se pone caliente! Es que mirad, los muertos de pre-previa, una vez que entramos en previa, no estamos acostumbrados a eso. Entonces, eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Yo se acostuma a jugar 20 partidos para llegar a previa y ya voy rodado. Ya va rodadito. Yo empiezo a jugar bien a partir del quinto partido. Pues ya. Eso no me ha pasado bien la vida. Y yo empiezo a jugar también bien a partir del tercer set. El tercer set es mi mejor set. Ah, cuando empiezo. Eres diésel, ¿no? Sí. Dice, adiós, tocayo. Dice, adiós. Tis... ¡Ah, Anyone Nord! Sí! ¡Muchas! Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Primer partido de previa y chao. Bueno, a la caja. Caixa. No lo sé, porque no termina. Hay que esperar, ¿vale? Cuando termine el punto. ¿Puedes pasar? Sí, cuando termine el punto puedes pasar. Cuando termine el punto pasa. Venga, corre. Corre, 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 corre. Y yo mando un besito a la cámara en mitad del partido. ¿Has mandado un besito a la cámara? Muy top. ¿Sí? En el segundo C. En el segundo C, vale. Cuando ya me he palmado, ¿no? Puede ser. Ella estaba al partido, estaba al partido así. Yo ya me iba así, sin freno. Yo iba sin freno, yo iba sin freno. ¿Ha hecho otra? Tonti, cobró tu Instagram, bro. Tiene muy poca de weys. Se va para la cámara y es así. Como que se seca el suelo. ¿No? ¿Ha sacado abdominales? Ha sacado abdominales, yo. Bueno, lo que hay. Ha sacado abdominales, yo. Chao. ¿Tiene? Yo vengo, ricuámelo. Vengo, ricuámelo. Vamos, a ver si metemos la bolita. Chao. Ta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Puedo pasar? ¿Tú cómo la has visto, la bola? Yo la he visto muy dudoza. Yo he sabado. ¿Tú he sabado? Sí. Tú la robabas. Bueno, todo el mundo me lo hace. ¿Tú cómo la has visto? Ahora ha sido buenísima. ¿Buenísima? Buenísima. ¿Y qué ha pasado? Eh, creo que lo han tirado. ¿Lo han tirado? Vale. ¿Has terminado? Bueno, pues yo no voy a salir alguien. No voy a salir. No voy a salir. ¡Suscríbete! 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 No me viene mal porque soy de Sevilla Claro Pero físicamente estoy Estás tieso El torneo de Valladolid, ¿no? Claro Me lo he lesionado toda la semana El bicho jugó las previas ¿Cómo te fue allí? Ya que estamos aquí, tiramos un poquito Como me fue, gané un partido y el segundo un set ¿Contra? El segundo duré un set Ah, ¿te retiraste o qué? No, no Pero que no podías Fuescum Fuescum Vasco Pascual Bola de set Bola de break Bola de set Bola de todo No lo ganamos y adiós Y chao Claro, ya chao, no podía con la espalda Tienso Vale un por cuenta toda la semana Y esta semana entrenó bien, ¿verdad? Eso quita lo que habla de drogas, por ejemplo Tienso 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!